Muy buenas a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy Nos encontramos en el servidor de Lighton no se como se pronuncia Pero yo creo que lo dije correctamente Asi que nada un saludo antes que nada Para todos los suscriptores que me estan Que estan aqui pues aqui saludando el video sabes Asi que nada vamos con la primera partida Y comencemos con el video Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida Estamos en el mapa de crystals Este servidor me encanta Porque tiene unos mapas muy Muy jodidamente rushes Osea a lo que vamos sabes No vamos aqui a hacernos una casita Vamos a hacernos una partida de skyward Y ya esta Y luego otra cosa que me gusta como lo habran visto al inicio de la partida Es que me elije un kit Y ni siquiera me lo habia comprado Es totalmente gratis Tengo kits gratis Entonces que mas quiero sabes Tengo otro cofre por aca Y otra cosa También se pueden romper los cofres Sin ni siquiera abrirlos Es una cosa que se agradece no Eh Para donde vamos Para donde vamos Para donde vamos Para alla Que no me tiren por favor Que no me tiren Voy a confiar en que nadie me va a tirar Uy Esa la vi cerca Cristian Esa la vi cerca No me maten No Puta vida Wtf Y bueno chicos estamos de vuelta En la siguiente partida Estamos en el mapa de Osea Esto es todo el clickbait Sabes Estamos en el mapa de spinner Osea Wtf no Un mapa de skyward de spinner Pues si Y antes de empezar la partida Queria saludar a todos los compañeros que estan aqui Que todos son suscriptores Asi que Espereme Espereme Dejenme abrir los cofres Y tengo un momento Los saludo Porque si no Eh Tengo la costumbre ya de abrir los cofres Entonces pues 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 Compañero A que te tiro Te tiren No Compañero Quieres No Se puede hacer team aqui O no Es que no se Se puede hacer team Pero asi para preguntarle Se puede Te am Asi Tengo la duda Sabes No es la primera vez que entro Eso si que es verdad Pero Tengo 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 Mis dudas Sabes Dice que si Entonces voy a confiar en ti Y si me banean Va a ser por tu culpa Va a ser por tu jodida culpa Asi que Vamos a ir por el siguiente de aca Que parece que Pues que tiene ganas de pelear Sabes A ver compañero Otro suscriptor Me cago en la concha Oye Oye Tan siquiera le hubieras dejado ponerse una foto No Me cago en Tu padre A ver Dejame Dejame a mi y a este de aqui Ok No se si era suscriptor Compañero Pero te mando un saludo Eh Que otro mas falta Todavía faltan bastantes en verdad Como esta un poco grandecito el mapa Pero Aunque este grande Es muy rusher Osea Tiene Tienen las islas bastante pegadas Entonces no hay manera de la que No puedas luchar contra otra persona Aqui tenemos un Tenemos armadura que me puede servir Esto lo voy a tirar porque no me sirve para un carajo Sabes Ostia tu Ya lo vi Ya te vi compañero Ya te Era suscriptor verdad Un saludo Sammy Un saludo No lo veo Osea No ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Se afiguró que lo vi por aca Wtf Vamos a hacer algo Opciones 5 si Persona Entidades Enable Ok Entidades Las veo por Ahi A ver A ver A ver A ver Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi compañero Tu Me suena que no eres suscriptor Verdad Asi que Te voy a dar un Flechas asi como que Uy Uy Oye mi suscriptor Como que es un crack No Me vas a matar Me vas a No 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 Pues GG GG No maté a nadie Soy tan lamentable Y bueno chicos Estamos de vuelta Otra vez en el mapa de cristal Vamos a elegirnos el kit De El asha Siempre me elijo este kit Debería probar los otros De más Que no los he probado Pero pues No se Osea Como que estoy acostumbrado A elegir ese kit Entonces nadie me va a quitar La costumbre Sabes Vamos a ver Me están pidiendo saludos Medio mundo Así que vamos a pedir Mandar saludos A Kiro 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 Valenzuela ¿Cómo te llamas? Kiro BNZLA WTF Pues bueno Un saludo compañero Un saludo Por acá Y esto por acá Ok ok Oye tú Te vas por un lado Para allá Uy Espérate Espérate Déjame Déjame me como una manzana Porque tampoco es que Me vienen por los dos lados Ok ok Vamos a Vamos a asimilar Esto no Oye Uy Uy No 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 Te recteo Te recteo Te recteo Y bueno chicos Estamos de vuelta Otra vez en el mapa de Spinner Me tocó otra vez este mapa Así que no diga nada Fue el que tocó Yo no lo elegí Fue el que tocó Y si traigo más videos Me gustaría mostrarles Los otros mapas Que son de verdad Osea Hay un mapa que solamente tienes Seis bloques Y a un bloque Tienes la otra isla A ver Voy a hacer todo un Una tontería Uy no me mate Por favor No me Vale Y bueno chicos Estamos de vuelta En la siguiente partida De este mapa De verdad De verdad Que se pasaron de lanzo Osea Vean esta Completa locura Tenemos las islas Al lado Sabes Entonces vamos a ver Oye compañero Me vas a perdonar Pero Pero voy a hacer Como que así Una rapiña Sabes Que Ay Oye Tu Te voy a matar Porque después la partida Se va a hacer así Como que todos matan Bueno Bueno No te voy a matar Eres muy buena persona Descubrí que eres muy buena persona Entonces no te voy a matar Vamos a ver Ahí están los pantalones Pero mira Yo no necesito los pantalones Sabes Sammy Un saludo Perdóname Perdóname Pero un saludo compañero Un saludo muy grande Disculpame por haberte matado Pero Tampoco voy a andar Haciéndole tima a todos Sabes Oye tu Te fijas por atrás O que onda Gracias Eh Compañero A ver A ver A ver Vamos a hacer para acá Vamos a hacer para allá Para allá Para allá Para allá Me cago en A ver Uy Uy A tomar por viento Espérate A tomar viento Que no sabía que iba a decir Oye nada más saltamos nosotros dos Que hacemos No te mates No pues no dame la kill Tan siquiera GG compañero GG Vean este mapa Es totalmente increíble O sea Las islas están Muy juntas Aquí venimos A lo que vamos No vamos a hacernos Así un survival Nosotros vamos a hacerle el rush Y a matar a todo el mundo Oye tu Oye tu No me estarás copiando de mi skin Verdad No me estarás copiando de mi skin Oye tu compañero Esto por aquí Esto por aquí No lo Mataste Maldito perro Te mate No Bueno Hubiera sido bueno eh Hubiera sido Hasta luego primo Oye tu No Por que Por que me matas Si antes me dijiste que eres suscriptor O sea Obviamente eres suscriptor Me cago en tu madre Y bueno chicos Estamos de vuelta En el mapa de Oreo Vamos a elegirnos el kit Fighter Que ya vimos Que esta armadura Está jodidamente OP Aunque el kit de lasha Me gusta mucho Porque puedo reventar el cofre Luego luego Y puedo hacer rush En corto Pero con el kit De la armadura Pues no puedo hacer mucho ¿Sabes? Eh Vamos a ver Esto empieza ya en 15 segundos Estos Es que estas islas son hermosas Es que estas islas son hermosas A este servidor Lo único que le falta Es que llegue más gente Eh Aquí vemos que hay un cubo Dos cubos Tres cubos Cuatro cubos O sea What the fucking fuck Mabaca nigga bitch A ver Esto me lo quito Esto me lo pongo Tú vas a hacer suscriptor ¿En serio hiciste eso? Pues no mates a mis suscriptores Compañero No Tú Tú sí Tú eres buena gente ¿Verdad? Hola No Hijo de tu Hijo de tu Me quieres matar ¿Verdad? Eso te pasa Eso te pasa Hijo de tu maíz I love you Eh Déjame comerme la manzana Tengo caña Tengo caña Tengo caña No no tengo No tengo No tengo Tengo caña Aquí no hay caña Me cago en su madre Aquí hay caña pero no tengo No la agarré 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 No la agazo La agazo La agazo Lo maté A huevo Soy un perro Soy el mejor Soy el mejor I am the best Nigga bitch Sí 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 No tengo vida Pero igual voy a ir a por el de allá Que tiene Tiene puente Pues no pero lo hago en un segundo ¿Sabes? Puentecito Ahí está Media vuelta Y flecha Toma Pantalones LOL Ahí está Compañero Que te viene Mira yo voy a reventar los dos Fíjense 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 Uy Bueno 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 Eso Eso Ojo No no voy a reventar los dos Van a ver Van a ver Van a ver Van a ver Oye tú Cuando te bajas de tu isla Compañero ¿Quieres algo? ¿Quieres una? Pensé que querías una foto Pero parece que no Entonces Venga hasta luego Crack G G Compañeros G G Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Si te gustaría que Que trajera más videos En este servidor ¿Sabes? Está muy muy OP Un saludo para todos los Suscriptores que están aquí Pues me sería imposible Saludar a todos ¿Sabes? Entonces Nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Se me salió el gallo Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete!